El Parque José Antonio Echeverría de Cárdenas fue escenario para la premiación de dos pioneros de este municipio matancero que ganaron el concurso Amigos de las FARC a nivel nacional. Ante la presencia de compañeros de aula, familiares, dirigentes políticos y de la organización pioneril, se entregó el reconocimiento a Ian Carlos García Torriente, quien triunfó en la categoría Dibujo correspondiente a la enseñanza especial. En tanto, Salet de la Caridad Morgan Pedroso, adolescente que se inspiró en el ejemplo de su madre, obtuvo el premio en fotografía correspondiente al segundo nivel. Nosotros, los pioneros cubanos, les estamos muy agradecidos por el honorario y la voz que ustedes realizan en la defensa y protección de las conquistas de nuestra revolución. Queremos que conozcan que es un orgullo para nuestro estudiantado tener como ejemplo a seguir los valores y sentimientos que ustedes demuestran cada día. Para los pioneros, esas islas no significan solamente fuerzas amadas revolucionarias, sino también fortaleza, honestidad, valores morales, amor a la patria, agradecimiento, regocijo de vivir en un país libre. En la actividad presidida por el jefe de la región militar Matanzas, general de brigada Felipe Triana Ramírez, y el héroe de la República de Cuba, primer coronel Orlando Cardoso Villavicencio, se realizó la convocatoria para el concurso Amigos de las FARC 2023-2024. Igualmente, llegó el agradecimiento de los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a todos los pioneros que participaron en el concurso, en los diferentes niveles y en especial a los ganadores. En Cárdenas Matanzas, el camarero Fosio Antonio Armas y Alexey McIntosh León, Canal Cubano de Noticias. El camarero Fosio Antonio Armas y Alexey McIntosh León, Sistema Informativo.